Mi nombre es Sergio Cortés, además de emprendedor en empresas como Zinc, soy el responsable de la oficina técnica del proyecto Youth, del que os voy a hablar hoy, que es un proyecto impulsado por la Fundación Banesto en todo el territorio español, en más de 20 centros, con la colaboración de diferentes entidades públicas y privadas a nivel local, que básicamente tiene por objetivo la promoción del espíritu emprendedor en un segmento muy concreto, que es el de los jóvenes, entre 18 y 30 años, que tengan una idea de base tecnológica, innovadora y que quieran ponerla en práctica. ¿Qué proyectos habéis encontrado dentro del programa? No sé si nos puedes contar alguno. Sí. Bueno, el proyecto Youth básicamente incorpora proyectos en cualquier estado de la idea, desde una idea inicial que no tiene forma, hasta jóvenes que entran ya con su idea, con un plan de negocio a punto de constituir o incluso constituidos y que la llevan adelante. En este sentido apostamos por buscar talento e innovación más que proyectos e ideas y nos encontramos con proyectos de todo tipo transversales. La única condición es que tengan base tecnológica, hemos encontrado proyectos de sostenibilidad energética, proyectos más TIC tradicionales, plataformas web, redes sociales, etc. El abanico es muy amplio, pero todos tienen un elemento común, que es impulsados por un joven con talento, con ideas, con fuerza y base tecnológica aplicada a su negocio. En los proyectos que recibís dentro de la plataforma, en el programa, ¿dónde crees que cometen los principales errores los emprendedores que os llegan? Bueno, generalmente en este proyecto en concreto se da la característica común a la mayoría de los participantes que son jóvenes y por tanto llegan un poco perdidos en el ámbito de la empresa. Vienen con ideas, vienen con ganas, pero los conocimientos técnicos, metodologías empresariales, de modelos de gestión, de plan de negocio los tienen más pobres. Entonces las principales dificultades que nos encontramos son primero acotar su idea y llevarla al suelo en el sentido de hacerla aterrizar, hacerla tangible, hacerla viable y en segundo lugar inculcarles la cultura empresarial, la cultura del negocio, de la facturación, del mercado, de los clientes, etc. Una última cosita, un mensaje que le lanzarías a todos aquellos universitarios, gente joven, que tienen una idea pero que no se atreven a desarrollarla, ¿qué les dirías? Bueno, básicamente yo les diría que fueran ambiciosos, que entraran en alguna plataforma de innovación e emprendeduría como puede ser el programa Youth y muchos otros que hay, allí van a encontrar un sistema de detección de oportunidades y van a desarrollar su proyecto. En nuestro caso además, la culminación de esto es un premio que consiste en una estancia en Silicon Valley muy interesante que les ayuda sobre todo a generarles una visión global de negocios y tener por tanto una visión mucho más real y práctica de lo que puede ser su negocio. Así que yo les invito en definitiva a todos a participar en algún proyecto de desarrollo emprendedor y a montar su idea y pensar en empresa y no tanto en autoempleo.